11-68-61-104-3 Buen día y muy feliz día para todos Un mensaje para Guido El mejor arquero filiol Para mí abajo de los tres palos, lo mejor Y el más influyente Fue el Dibu Le preguntaron al mejor arquero a Guido Que no caiga en la trampa Porque le cambiaron la pregunta Un abrazo y muy bueno el programa Te agradezco mucho Y armé encima tu hinchito Bueno, bueno Buen día Guido Querido y María también Le mandé un mensaje a María a las 6 Ya llegué a mi destino a las 6.50 Así que no escuché cuando me nombraron al aire Matías Martín Dibu Martínez al ganar Copa América y Mundial Se transforma en el único arquero Que ganó los dos campeonatos Pato campeón del mundo, Nery Pumpido campeón del mundo Los Martín Fierro ¿Hay una comida? Allí estaré con María Ahí va, gracias María Vamos, Matías El desplazamiento matutino de Matías me intriga Matías Martín No sabemos Tuvo de 6 Es impresionante Tiene algo Tuvo un traslado de 6 a 6.40 Pero escuchar a las 6 Dejále pasar una No, no, no Perdón María El after ya se transformó en una cena ¿En casa? Así que ya está como tomando cada vez Sí, sí, ojo Voy a tener que contratar Cate Sí Vienen todos a casa después del Martín Fierro No sé cómo vamos a hacer Pero después del Martín Fierro termina muy tarde Sí ¿A dónde se bajan las terras nuestras? Nos vamos Pero tengo que comprar alcohol Tengo que preparar todo eso Sí, podrá Sí Buenos días Feliz día para todos Gracias Hacen un laburo increíble Gracias Y María Ayer en un momento Algún oyente le dijo a Seba ¿Por qué no hacen el after en lo de María? Pero al día siguiente Seba se levanta temprano Y la reemplaza en su programa Y él dijo No tengo problema Listo Listo Es buena Esa me gusta Es buena O que venga Al menos que esté acá El lunes Porque es lunes feriado Encima no Pero hay una gestión muy avanzada Con Pandiela Para empezar el programa a las 7 de la mañana Bueno, que venga a las 7 Seba Entonces dormimos un ratito A las 8 María arranca a las 8 No, no Seba a las 7 Que venga a las 7 Ahora, muy bien Pero vamos al fondo La polémica era Quién es el mejor arquero De todos los tiempos De la selección argentina Esto porque Chiquito Romero Se autopostula Está queriendo Diciendo Che, mírenme esto En un presente espectacular Dijo que el arco de Boca Es como el arco de la selección argentina De grande Y ahí yo te pregunté Quién era el mejor arquero Vos dijiste Filiol Y Matías Martín Una voz muy autorizada Dijo que es el Dibu Vení a hablar Sí, sí No, no Yo creo que Después también dije Que tenía razón Después te bajaste Ok, bueno ¿Qué está pasando en Boca? Bueno, hablando de Chiquito Romero Chiquito Romero Renueva en Boca Va a estar Va a estar hasta diciembre del 2025 Chiquito Romero En el arco de Boca Ayer firmó Y yo creo que siempre Es importante escuchar a Romero Porque la voz del plantel es Romero Y también está Aunque no sea el capitán Basta Sáquenle la cinta Capitán a Marcos Rojo No, no Se la tiene que dar Chiquito Romero Bueno Es el tipo que tiene la suficiente tranquilidad Sí Y además sale a hablar en todas Sale a hablar en todas ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que pán? Y además no tuvo la indisciplina Es un tipo sereno No tuvo la indisciplina Que estuvo Rojo en este tiempo Chiquito Romero Sobre la charla de Riquelme Riquelme Que estuvo con el plantel Hablándole al plantel Y cuerpo técnico Hola, ¿cómo está? Bien Hola, Román Después de la fea derrota con Platense Empiezan a hablar De lo que fue esa charla Chiquito Romero Nuestro presidente Lo único que vino y dijo Fue que Estamos a tiempo Que estamos en un plantel espectacular Que nosotros tenemos que entender Que somos Que somos Boca Y que tenemos que competir Que el fútbol es competir Y estamos todos atrás del mismo camino El entrenador tiene una idea de juego Entrenamos por esa idea de juego Hacemos todo para Llegar al partido Y tratar de seguir la idea de juego Y también entender Que cuando no se puede ir atrás de la idea de juego Está la otra parte Que es el corazón La entrega Como se dice muchas veces En la jerga Los huevos La garra Y tenemos que lograr eso Bueno, ahí Chiquito Romero Y la voz de esto Del Consejo de Fútbol Fue Chicho Serna El único dirigente Que habló de la charla de Riquelme Y de lo que percibe El Consejo de Fútbol De este equipo Cuando juega de visitante Ok Chicho Chicho Fue una charla Donde Para nosotros es normal Que nuestro presidente Quiera hablar con plantel Y jugadores Todos jugadores Y todo el cuerpo técnico Porque se manifiesta la preocupación Y es lógica Porque todos Todos Cuando digo todos Cuerpo técnico Futbolistas Consejo de Fútbol Presidencia Hemos sentido preocupación Por lo que Ha sido El arranque De este segundo campeonato Donde hemos Tenido partidos Que De visitante La verdad Las cosas no han salido bien Por más que Atlético Tucumán Y Platense Nos ganaron bien Pero nos preocupa Y nos ocupa El que tenemos que mejorar mucho Un cariño grande A los colombianos Atención con este tema Este es el clima de Boca Bien Un equipo totalmente En deuda futbolística En este inicio de campeonato Bueno muy bien Y en redes sociales Que es un mundo Donde pasan cosas Hay un personaje Que ya falleció Un escritor Que aparece como El gran oráculo De estos momentos Que tiene un tweet Para cada ocasión Aunque falleció El pobre hombre Sí Carlos Busqued Un gran escritor argentino Autor de Bajo este sol tremendo Y magnetizado Entre otras obras Nos dejó el 29 de marzo de 2019 Magnetizados Es como la que lo hizo famoso Porque es la historia De una persona Que mataba taxistas Es una crónica De un asesino Que en el 82 Mató Si cuatro taxistas Así que es súper interesante El 29 de marzo de 2019 Lamentablemente nos dejó Era una persona Muy activa en Twitter Usaba mucho su cuenta de Twitter La gente lo quería mucho Lo seguía Y el tema es que Después de fallecer A lo largo que pasa el tiempo Parece que siempre tuviera Un tweet Para cada cosa que pasa Realmente impactante En el día de ayer Fue tendencia Porque se acuerdan Que estuvimos charlando De Connie Ansaldi Y la aplicación de salud emocional Y la polémica Bueno Ayer un tweet de él Diciendo Recordemos que la aplicación de Connie Es llevada por inteligencia artificial El tweet de él Del 2016 Dice Connie Ansaldi Es un experimento De inteligencia artificial Que no anduvo No Increíble Después Esto El tema es que viene de largo Porque yo fui tendencia por eso Pero viene de largo Vieron que Javier Milei Dijo que él era como Terminator Bueno Que podía volver en el tiempo Bueno Un tweet de él Del 2018 Amo Amo Un tweet de él ¿Por qué habla así? Un tweet de él Del 2018 Que dice Van a terminar Mandando al pasado Un Terminator Que mate al padre de Perón Increíble Realmente increíble Y Después Recuperé uno muy interesante ¿Se acuerdan El debate presidencial Que Milei decía Que habían mandado gente A toser Para perjudicarlo a él? Un tweet de Carlos Bucquet Que dice La tos se fue Ya puede dictar La conferencia Increíble Tanto es así que Incluso Hay un emprendimiento De ilustraciones Que generó Un mazo de cartas Donde vos tenés Todos los tweets Oráculos de él También para mirar El oráculo de Busquets Pobre hombre Ilustrado Realmente increíble El oráculo de Busquets Así que Hay Un fenómeno Alguien que busca en su cuenta Y trae a colación A partir de cosas Que pasan en la actualidad Muy bien La palabra que buscas Encontrás un tweet de Busquets Muy bien 7 y 33 de la mañana Zúrich presenta La actualidad económica Con David Cajón Los seguros de vida Con ahorro e inversión De Zúrich Te dan herramientas Para ayudarte A que vos Y tu familia Estén protegidos De cualquier imprevisto De acá en más Con Zúrich Tenés seguridad Y flexibilidad Consulta bases y condiciones En zúrich.com.ar Seguros emitidos por Zúrich International Life Limited Secursal Argentina Número de registración 541 Superintendencia de seguros De la nación 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar David Cajón Bueno, finalmente La Corte Suprema Terminó de definir Una discusión Que estaba teniendo La industria tabacalera Con Tabacalera Zabrandí Y Pablo Otero El denominado Señor del tabaco Tabacalera Zabrandí Mediante diferentes Medidas cautelares Había dejado de pagar Lo que se llama El impuesto al tabaco Y eso hacía Que vendiera Cigarrillos Mucho más barato Que el resto De sus competidores Lo que le hizo crecer Exponencialmente Esto Algunos decían Que la competencia Es leal Otros decían Que tenía razón La cuestión es que La Corte Suprema De justicia Terminó de definir El caso Y ahora Tabacalera Zabrandí Tiene que poner El impuesto interno Al tabaco A sus cigarrillos ¿De cuánto es Ese impuesto interno Hoy? De 1200 pesos Con lo cual Tenés que pensar Que el paquete De cigarrillos Ya arranca en 1200 pesos A eso le tenés que sumar Todos los costos Y a eso le tenés que sumar El margen de ganancia Eso de alguna manera Equipararía El valor De las marcas De cigarrillos De Zabrandí Que son como Más populares Más populares Con las marcas Más reconocidas Del mercado Las internacionales De la De Philip Morris De Philip Morris Por ejemplo Por ejemplo Ahora El problema es Cómo va a ser Para pagar la deuda ¿Por qué? Porque esta discusión Empezó en el 2018 No es que empezó ayer Con lo cual Durante todo este tiempo Zabrandí No pagó El impuesto interno Mediante medidas cautelares Que le iba dando la justicia ¿No? Qué tema eso ¿No? Sí A ver La estimación Porque es muy difícil De sacarla Porque uno tiene que saber El impuesto En cada momento Cuántas unidades Se vendieron De esa manera Cuántos se retuvieron Cuántos no se retuvieron Pero dicen Que los especialistas De la corte Hablan de Alrededor de 2000 millones de dólares Que se ahorró No Que se ahorró Tabacalera Sarandí Es todo lo que Por ejemplo Compró de reservas El Banco Central En marzo Claro O sea Estamos hablando Del 2018 Hasta acá De no pagar Este impuesto Que se renueva Y ahora le va a cobrar La FIP Que se renueva Cada tres meses Este impuesto O sea Que tenés cuatro Renovaciones anuales Digo Imagínense Todo lo que cambió Ahora le va a cobrar La FIP ¿Cuánto se habla De que le tiene que cobrar? Alrededor de 400 mil millones Este De pesos Ahora tienen que Establecer un plan de pago Pero hay dos cosas La primera es Que le va a cobrar esto Y la segunda es Que a pesar de La negativa De Otero Y su empresa Ya la FIP Este Le impuso el sistema Por el cual Automáticamente Cada vez que vos Comprás Un atado de cigarrillos De la marca Red Point West Master Y Kiel Si Cada vez que vos Comprás un atado de cigarrillos Te retiene O sea Te cobra El impuesto El impuesto interno Que hoy es 1.200 pesos Con lo cual Lo que vas a ver Aumentar el precio Que van a aumentar Los precios De esos cigarrillos Por eso había crecido Muchísimo en el mercado Hasta acá Ocupar casi el 40% Empezó diciendo Que no tenía que pagar La misma cantidad de impuestos Porque era una pyme Y finalmente Terminó creciendo Hasta tener casi el 40% Del mercado De la venta de cigarrillos Esto se dio En la ley Omnius En el debate De ley Omnius En la ley original Había un capítulo Tabacalero Que después La libertad avanza Y el PRO Lo sacó Lo sacaron Sí Después lo que terminó sucediendo Es que vía la coalición cívica Lograron ganar En una votación En la En la Cámara de Diputados Y volver a poner El capítulo Tabacalero Para cobrar Igual ahora Con la resolución De la corte Muy bien Con Zurich Podés modificar Periódicamente Tus beneficios Cambiar el aporte Regular Y la frecuencia Con que pagás Así como también Suspender temporalmente Los pagos Zurich Te brinda Seguridad Y flexibilidad Zurich Presentó La actualidad económica Con David Cajón Los seguros de vida Zurich Cuentan con herramientas Que te ayudan A planificar Tu futuro financiero Y el de tu familia También permiten Invertir en fondos Acordes a tu perfil Y necesidades De acá en más Con Zurich Tenés seguridad Y flexibilidad Consulta bases Y condiciones En Zurich.com.ar Seguros emitidos Por Zurich International Life Limited Secursa de Argentina Número de registración 541 Superintendencia De seguros de la nación 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar Barra ICN Bueno y después Del cardel de oro Para la dupla Artística de Miranda Fueron sin solución De continuidad Pobres a la casa Gran Hermano Es así Ayer los metieron En la casa De Gran Hermano Recordemos que En Gran Hermano Lo que se viene haciendo Es un segmento Que se llama Congelados Y entran familiares Amigos y demás En esta oportunidad Ingresaron los Miranda A un mes De que termine El programa Están tratando De levantar el rey tiempo Porque hay solo Siete participantes En la casa Siete quedan Siete participantes Fue eterno Este Este es el más largo Yo no vi nunca Ni cinco minutos Bueno No hace falta Nosotros te estuvimos Contando Durante todo este tiempo Es el Gran Hermano De Argentina Más largo Y lo que van a hacer Ahora es una temporada De shows Dentro de la casa De Gran Hermano Auspiciado Por una cerveza Todas las semanas Vayan a ir artistas Y como Miranda No solo ganó El Gardel de Oro Sino que la semana que viene Se van a presentar En el Movistar Arena Fueron a promocionar Un poco su música ¿En Movistar Arena Tiene semana que viene? Movistar Arena Si no me equivoco Ahí lo chequeamos Entraron a la casa Todo el mundo dice Que hay olor feo Y demás Entraron a la casa Y esto pasaba Cuando entraron Los Miranda Está llena de espejo Por todos lados ¿Verdad que por ahí Atrás de los espejos Hay nada Detrás del espejo ¿Qué está? ¡Ahí el baño! ¡Los calzones! Dejaron los calzones Colgados Entraron los Miranda Con todo su amor Termina el 7 de julio Estuvieron haciendo un show Algunas canciones Lo que sí te... Sí, sí, junio 18, 20, 21, junio Así que estuvieron promocionados ¿Es junio? No, es julio No, los Miranda En el Movistar Arena El show de Movistar Arena Ah, perdón Junio, junio, junio Estuvieron cantando Lo que sí te quiero contar No estaban como muy emocionados La primera vez Te va a tocar Miranda No sientes participante O sea, no se puede creer Ellos estaban vestidos Como cada uno de los que... Cantantes, sí Que estuvieron participando De Hotel Miranda Que es el disco por el cual Ellos ganaron el premio Gardel Así que tenían los looks Ellos no sabían Por qué les habían dado esa ropa Pero estaban como los looks De cada uno de los participantes De esos videos Cantaron las canciones Y... Pero no se emocionaron No hicieron nada Yo hubiera estado rompiendo todo Pero yo me vuelvo loca O sea, los Miranda En el show privado Y no me pones a gritar, a bailar Y yo para siete Yo para siete Nunca en tu vida, Clara Creo que voy a ir Me dieron ganas Ay, no sabes lo que es, María No sabes lo que es el show Vas a alucinar No sabes lo que es Tienen el hotel Construido atrás Gigante Bailan, cantan No, es muy impresionante Después hizo un momento En que todo Va cambiando para mí En ese instante Te aseguro Que alguna señal te di Pero no me escuchaste Tal vez sin intención De tu parte No la sabés, Guido, ¿verdad? Sí, cómo no El sonido de mi voz Ay, una mañana te veré llegar Y no me diré que yo Solo ya no estoy mejor Y te pediré que me acompañes El nivel de hit Que te la sabés vos Imaginate Podría hacerte al final Rompiste el cristal en mí 7 y 40 minutos De la mañana A ver, a ver Al 11 68 61 104 3 Hola María Donel ¿Cómo estás? Hola Donel Bueno, que la pases bien hoy en el trabajo Y yo estoy a punto de irme al cole Sí Y bueno, que tengas un buen día Chao Qué bien Ay, no, no, dejó Te llamo Juani Ah, gracias Juani La paso bien en el trabajo La paso bien en el trabajo Hoy en el otro día El periodista lo dijo Me gusta esa cosa de chico De nombre, apellido Sí, Juani Hola María Odone Hola María Odone Chicos, se va a armar un pelotero Acá les quiero decir, ¿eh? Vacaciones de julio Los chicos nos van a poder venir a ver Al estudio Los va a cuidar Guido Sí, acá adentro Vamos a hacer vacaciones El pelotero de acá en más Vamos a tener a los niños en julio Ya me veo yo disfrazada tipo Panam Mirá María, yo no canto Yo no canto María Te veo a todas las monías Un besito grande Ay, mi amor Ay, un pedito Ay, un pedito Ay, un pedito Ay, un pedito Sí, es verdad Un beso Un beso a los padres Sí Buen día Buen día A la mejor mesa de radio audiencia de todo el país De todo el país Massachusetts Massachusetts Escuchándolo siempre O casi siempre Desde el principio Y Gracias por la cortina de apertura Porque Mi nene de cuatro Se despierta Cuando le cantamos Siempre Sale el sol Qué linda Es una cortina Carlos Esta ahora no la conocen quizás Claro Porque es una cortina de Soy Gotuso Nosotros fuimos Yo les quiero decir que cuando Soy Gotuso hizo la canción No era tan conocida Fue antes de que fuera telonera Y Coltla y todo Oh no, Leo Tiene una voz preciosa Soy Gotuso Qué barro Está yendo increíble Pero esta es una cortina que tiene Ya como cuatro o cinco años creo, ¿no? Es re honga Sí, sí, sí Fue después de que terminó Estaba en una banda que llamó Salo Pantallas Y Hizo esta cortina que es hermosa Y es de la primera cortina que estuvo Y se quedó Se quedó No la cambiamos nunca Teníamos otra antes Que era una de Louta Pero esta es la primera que hicimos especialmente Para la radio Para el programa Para el programa Qué bien Claro, porque no tendremos Locker Pero como los demás programas tienen Pero tenemos cortina Es un propio tema Es chapa No, pero los otros tienen también Sus cortinas Todos tienen Sí, no Bueno, tiene Sirio y los persas perros Todos, todos tienen Todos tienen una cortina Espectaculares A nosotros nos dejaron Sin Locker Pero dijimos No, la pelea La cortina La vamos a dar Y además nosotros Hicimos una apuesta De alguien que explotó Claro Y no ya era conocido Claro Siempre primero nosotros Siempre primero La mañana Primero es primero 7 y 44 de la mañana Urbana Play 104.3 Estamos en TikTok Arroba Urbana Play FM Disculpame, ¿hasta qué hora están abiertos? No, poco creíble Buenísimo Me doy una vueltita y vengo Sí, es por acá Es esta Ahorrate las excusas Mejor ahorrá con Modo La billetera de los descuentos Más info en www.modo.com.ar Pasá de agua cero A agua cero Con termocontrol La línea de impermeabilizantes Con poliuretano de colorín Que protege techos Cerrazas Muros y frentes Contra las inclemencias del tiempo Termocontrol de colorín Protección en movimiento En Medife Cuidamos tu salud Y tu dinero Por eso creamos Medife Más El primer plan low cost del mercado Accede a un servicio de calidad A un precio que se adapta a tus necesidades Con atención en el centro más importante de tu zona Como el sanatorio Finoquieto en Buenos Aires Odontología Descuentos en farmacias Y Camp Doctor 24 7 Asociate en medife.com.ar Y obtené un descuento por un año Medife Estamos con vos Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control y Edidades de Medicina Cuando hago yoga Pongo toda mi energía En casa La cuido Regula el agua caliente del calefón A la temperatura justa Y evita mezclarla con agua fría Cuidemos el gas Es un mensaje de las distribuidoras Y transportadoras de gas natural Má, me siento medio mal A ver mi chiquito Vos tenés fiebre Para que no se ponga heavy La temporada de Iuprofeno Confía en Ibulgia 4 Suspensión oral El Iuprofeno sin azúcar Recomendado por tu farmacéutico Ibulgia 4 Suspensión oral Es de Biosíntex Lea atentamente prospecto Y te la menor duda Consulte con su médico Y o farmacéutico Esta campera me encanta Pero ¿No será mucho el estampado? ¿Y si voy con algo más tranqui? En Skip sabemos lo importante Que es la ropa para expresarte Por eso creamos un nuevo Skip Bioenzimas Para diluir Que te garantiza la mejor limpieza Y cuidado por mucho más tiempo Vestite como quieras Skip cuida el poder de tu ropa El Plan de la Mariposa Presenta Correntada Su nuevo disco En el Movistar Arena Sábado 14 de septiembre Anticipadas en movistararena.com.ar Producen Sabia y 300 El Plan En el Movistar Arena Una manzana por día Te aporta minerales Para una alimentación más nutritiva Una manzana por día Es más energía ¿Vos ya comiste tu manzana de hoy? Las frutas del Alto Valle Te alimentan el corazón ¿Sabes cómo podés disfrutar aún más la Copa América? Viajando a verla con Mikelob Ultra Ingresá a Mikelob Ultra.ar Y participá por un lugar en la final de la Copa Para ver en vivo la magia de Messi Mikelob Ultra Sponsor oficial de la Copa América Y de Leo Messi Promoción organizada por Cervecería y Maltería Quilmesaica IG Avenida Libertador 7206 Piso 26 Cava Quit número 33 58 58 25 9 Vigencia del 27 del 5 24 al 18 26 del 24 En el territorio de la República Argentina Promoción sin obligación de compra Para más información y condiciones o limitaciones aplicables Consulten Mikelob Ultra.ar Beber con moderación Prohibida su venta a menores de 18 años Sumarse a Cabify para Empresas es un viaje de ida Porque aprovechás beneficios como ahorrar más plata y también más tiempo en llegar a la oficina Gestionar cada viaje desde cualquier lugar teniendo todo el control desde tu celular o computadora Además cada recorrido es de calidad al igual que sustentable Porque compensamos el carbono de todos los trayectos Un camino que hoy eligen más de 5.000 empresas Te lo dijimos Contratar Cabify para Empresas es un viaje de ida Ingresá en CabifyParaEmpresas.com y sumate a la movilidad inteligente Cabify, la ciudad es tuya Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Vamos a ver cómo está el tránsito hasta ahora, Diego Fernández María, muchas gracias La línea 133, la 140, la 153, la 184, 253 y la línea 321 de colectivos están sin funcionar Muy bien, muchas gracias Diego Hasta luego Hasta luego Muy bien, y todos quieren a Julián Álvarez Ahora que parece que él o que no, que no tiene tanto lugar en el Manchester En el Manchester City y es cierto también que él un poco está pidiendo sumar más minutos Y la realidad es que cuando empieza a conocerse esta noticia Obviamente que el mundo del fútbol del primerísimo nivel en cuanto a instituciones y entrenadores Lo empieza a mirar con mucho deseo a Julián Hablábamos de Atlético Madrid Tiempo atrás en esta semana con una intención del Cholo Simeone de poder llevárselo Tiene que pagar cerca de 100 millones de dólares para aquel que quiera fichar a Julián Y ahora asoma el Paris Saint Germain como una posibilidad para llevarse también al cordobés El Paris Saint Germain se quedó básicamente sin Mbappé Necesita otro futbolista de relieve Y Julián asoma en una liga que se queda sin figuras Como uno de los que puede reforzar a un equipo que sigue siendo y queriendo ser protagonista En cada una de las competencias que disputa Ahí está Luis Enrique También para recibirlo a Julián Álvarez Que en definitiva no sé si jugará para la selección argentina el próximo domingo Porque la Argentina va a jugar con un equipo alternativo El domingo a las 8 de la noche frente a Ecuador Pero Julián sí va a jugar los Juegos Olímpicos Es uno de los confirmados de los mayores de 23 años Que va a jugar los Juegos Olímpicos junto con Nicolás Otamendi Un detalle La selección de Mascherano juega mañana un primer amistoso frente a Paraguay Mascherano tiene que dar una lista de 18 Es cortita la lista de los Juegos Olímpicos Son 18 Entre los cuales 3 son mayores Uno va a ser Julián De vos cortito Cortito Y se va a encontrar con Lucas Beltrán El colorado Lucas Beltrán Fue el 9 de River Goleador Después de que se fue Julián Álvarez Y además lo conoce de toda la vida Julián Dos cordobeses que hicieron la formativa juntos ¿Pueden jugar juntos? Vuelven a encontrarse en la selección de Mascherano Los dos 9 más buenos que tuvo River formados ¿Pueden jugar juntos? Dos 9 Sí, sí Pueden jugar perfectamente juntos La alegría del otro cordobés De Lucas Beltrán Sabiendo que se le viene otra vez su amigo Para jugar ni más ni menos que un Juego Olímpico Lucas Beltrán Sabemos que está la posibilidad de que esté Juli Hemos hablado un poco Y bueno, sí A ver, sería algo hermoso Tantos años, ¿no? En la pensión En River, en Reserva En primera nos tocó compartir muy poquitos partidos juntos Pero en Reserva sí compartimos un montón Así que nada Para mí como gran amigo mío que es Sería algo hermoso Hicieron fiestas juntos Vacaciones juntos Él dice que de tanto compartir con Julián Le ha copiado movimientos Y es cierto Es parecido verdaderamente el colorado Beltrán Ojalá que puedan volver a juntarse Y que le den alegrías a la selección de Mascherano Muy bien Bueno, y ayer fue otro día de inestabilidad En los mercados financieros Con relación a la Argentina En términos de No los dólares alternativos que no se movieron Sino fundamentalmente la caída de los bonos Sí, fue una semana bastante difícil para el gobierno En lo que tiene que ver con las cotizaciones Que los inversores miran Por más que el presidente intente salir a dar tranquilidad Por eso se lo vio mucho más activo Y se lo pudo ver en la Casa Rosada En conferencias Es verdad La verdad es que los mercados todavía están mirando Qué es lo que sucede Ley y bases por un lado Que no sale Lo de Petovelo Que genera mucho ruido político Entonces empiezan a mirar todo eso Y empiezan a moverse las cotizaciones Y aunque uno empieza a mirar que el dólar En lo que tiene que ver con la instancia actual No se mueve mucho Los empresarios y aquellos inversores Empiezan a mirar hacia adelante Y empiezan a ver signos de devaluación Para el segundo trimestre ¿Cómo se empieza a notar esto? Cuando vos empezás a ver que se mueve más rápido La cotización del dólar futuro El dólar futuro es un contrato que vos cerrás De acá a dos meses Un futuro apocalíptico Claro Bueno, claro De acá a dos meses, tres meses Y fijás un precio Y ese es el precio que se paga El dólar futuro Que venía bastante quieto El Banco Nación Estamos hablando siempre sobre esa cotización ¿No? El dólar Banco Nación Está en 918 pesos Para julio ya se va a 925 pesos Apura un poquitito la devaluación Para agosto Se va a 1018 Y para septiembre Que es el último contrato que vos tenés Se va a 1073 Ahí tenés una devaluación de El 4,21 Una suba de El 4,21% Uno dice Bueno, devalúan 2% por mes Uno podría decir ¿Qué es esto? Sí Está en línea con lo que el gobierno dice que va a hacer Sí, está en línea con lo que el gobierno va a hacer El problema es que venían bastante bajos Los contratos a futuro Porque decían Bueno, veremos qué es lo que sucede Esto lo que hizo fue acelerar un poquitito Esa suba Y ahí es donde empiezan a mirar Las posibilidades De una devaluación A esto se le suma Que no está comprando dólares No está comprando dólares el Banco Central Hay mucha incertidumbre alrededor del swap con China Si se va a renovar O si, digamos, los más optimistas en el gobierno Atribuyen la falta de información al secretismo que exige China Pero si el gobierno tuviese que devolver entre junio y julio Los 5 mil millones de dólares De reservas Y ya el año que viene además tiene unos vencimientos Tiene vencimientos con el fondo Tiene vencimientos con el fondo Tiene vencimientos de todos lados el año que viene Si tiene que devolver el swap Se le queda sin reservas líquidas Básicamente Porque tiene que utilizar Todas las reservas líquidas Que tiene el Banco Central Sí, hay que ver qué pasa con eso Porque realmente se sabe muy poco Hasta ahora Hasta ahora lo único que tenés Es que hay una definición Solamente una definición De el gobierno argentino De la intención De hacer un rollover De renovarlo De renovarlo Y en paralelo Decir que van a ser las obras De las represas Néstor Kirchner y Zeperni Que son dos obras de infraestructura Muy muy grandes Que financia el gobierno chino Muy bien Mientras tanto Al 11.68.61.104.3 Nos tienen que dejar mensajes Con historias de amor a la distancia Que esos son los que se van a dar Exactamente Amores a distancia La distancia mínima es 100 kilómetros Lo arbitrario Porque lo puso como una norma Mínimo 100 kilómetros Sí, porque ahí cuesta llegar En un día de semana Cuesta ahí Pero poneme si estás en Pilar Y tenés un No, llegas No, el Dizor es una decisión De Guido y de Leo Exactamente Tiene que ser trenquelauken Y así tendrá que ser Bueno Le vamos a pedir el certificado Que tenga en la comisaría ¿Viste? Cuando vas a votar Sí, sí Bueno, le vamos a pedir el certificado Nosotros vamos a marcar acá Por suerte tenemos los aparatos Las solinas Las chiquitas Claro Todos son lugares Yo quería incluir los amores En casas distintas Pero no Es que yo creo que se asume como tal Un amor a distancia Que es en casas distintas Más de 100 Claro Claro Se asume como tal Perfecto No ¿Cómo no? ¿Alberto? Sí, sí 11, 68, 61, 104, 3 9 menos 20 Los tres finalistas Ok, bueno Viene el fin de semana ¿Cómo viene la taquilla? ¿Cómo viene la taquilla? Finalmente Una película pudo destronar A el planeta de los simios Que hace un mes Estaba primero en la taquilla Está por llegar Al millón de espectadores Y la verdad que ya queríamos Que deje su lugar ¿Y a quién le dejó su lugar? A los Bad Boys Will Smith Con la campaña Que está haciendo Obviamente Que incluyó a Messi Que estábamos esperando Que este mes en la película Se posicionó ayer Como la película más vista Pero no estaba Messi Era una promo Nomás que le tocaba El timbre Era una mentira Era una mentira Así que Bad Boys Con Will Smith Esta película de acción Que ayer estuvimos recomendando Que es la cuarta De una saga Que empezó hace 30 años Con un Will Smith Ahí con la cara Un poco hinchada Parece que lo picó Una abeja O algo Se posicionó Como primera en la taquilla Y destronó Como te decía María A los simios Que hace un mes Estaban imbatibles Ni siquiera Aña Tyler Joy Con su curiosa ¿Te gustó la de Bad Boys? Sí, es divertida Es para ir a pasar un buen rato No le vamos a pedir Ninguna reflexión Ningún pensamiento Le dio tres rolitos Le di tres rolitos Mi papá decía Tiro, lío, colla, golda Las películas de tiro, lío, colla, golda Claro Tiros, tiros, tiros Sí, sí Es eso Bien Con Santander y Super Club Más podés ganar Un viaje a Miami Para alentar a la Argentina Canjea tus puntos Por chances Para participar Cada 350 puntos Sumás Una chance Para ganar un paquete Para dos personas Para ver Argentina Perú Con vuelo y alojamiento Incluido Ingresa a Super Club Más Desde Online Banking Hola App Santander Y participa Tiempo tenés Hasta el 14 de junio Conocé las bases Y condiciones Santander Punto com Punto ar Arroba Urbana Play FM En Instagram Twitter Tik Tok Y Facebook Bremen Tools Qualitet On Design BBVA presenta Esperando la Carrosa Un divertido pasaporte A la felicidad Esperando la Carrosa Algo mágico pasa en la sala Y explotan las risas Y los aplausos Hoy 20-30 horas Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas Sin interés Entradas en 20 En Ticketek Y en la boletería Del Broadway Vamos Con Tara Borelli Rentacar Subite a On De Accion Energy Siempre en Kentucky Esperando la Carrosa Ver bases y condiciones En go.bbva.com.ar Preven intoxicaciones El monóxido de carbono Es letal Apaga las estufas Antes de ir a dormir No uses las hornallas Ni el horno Como calefacción Más recomendaciones En buenosaires.gov.ar Barra monóxido Buenos Aires Ciudad Vamos por más Canon, Canon, Canon Es mi colchón Canon, Canon, Canon Es mi colchón Canon, es mi colchón Acordate La basura se saca De 19 a 21 horas Todos los días Menos los sábados En una ciudad limpia Y ordenada Vivís mejor Si querés saber más Ingresa en Buenosaires.gov.ar Barra Ciudad Limpia Buenos Aires Ciudad Vamos por más Ahora también en Pasta Zika 1 Presenta un hidrófugo Inorgánico Larga vida Con mayor rendimiento Y trabajabilidad Zika 1 en Pasta Un poderoso escudo Contra el agua Y la humedad Urbana Play 104.3 Urbana Play FM Punto Com Somos la radio que ves 8 de la mañana En el día del periodista Muchas gracias a todos Los que nos van mandando Regalitos Gracias a Ogata Que me mandó una Orquídea hermosa Mi maestro No te puedo creer Van a estar el fin de semana No te puedo creer Van a estar el fin de semana En Morón En la Catedral de Morón Acá en el oeste Mirá vos Te mandaron una orquídea Preciosa Con Ichiwa Y tus amigos Periodistas deportivos Te mandaron de regalo Sus libros Que grande Ale Wall Gastón Edul Le mandamos un abrazo Grande Unos fenómenos Mirá Acá están Ustedes periodistas Que les va bien Y lo primero que hacen Es ponerse pantalones Chupines Y ganar plato Exactamente Revolución Messi Es el de Gastón Y Revolución Scaloni Es el de Ale Wall Messi habló Le dio un reportaje Al Pollo Álvarez Un ratito Lo vamos a escuchar Exactamente A Messi Me gusta esa venta Ahí va Me gusta esa venta Muy bien Hoy alguna inestabilidad A la mañana Pero ya tenemos Una máxima de 20 grados A la noche 16 grados Un viernes Hermoso para salir Hermoso Hermoso para salir Una gentileza térmica Para el otoño Ahí va De acá en más Con María O'Donnell Un tutorial Para tiempos complejos Bueno ayer Javier Milei En una de las Reportajes Que dio en este caso A un medio extranjero Se rió Y celebró Cuando la periodista Le preguntaba Bueno ¿Por qué se siente ser Como la oveja negra O administrar el Estado Cuando no lo querés? Él dijo que está feliz Que él se siente un topo Que lo tenés Leo A ver Escuchémoslo ¿Te gusta ser la oveja negra? Vamos a ser el topo Dentro del Estado Soy el que destruye El Estado Desde adentro Es como Estar infiltrado En las filas enemigas Es decir La reforma del Estado La tiene que hacer Alguien que odie el Estado Y yo odio tanto Al Estado Que estoy dispuesto A soportar Todo este tipo De mentiras Calumnias Injurias Tanto sobre mi persona Como mis seres Fue que votaron Uno ve que tiene Lo que se llamaba No puede o no quiere No puede o no quiere administrar Como pasó con los medicamentos De enfermos De enfermedades muy graves Bueno, esto se lo mandó A justicia Y al recibirlo El Secretario de Derechos Humanos Se comunicó con la fiscal Que estaba a cargo De esta subsecretaría Claudia Barcia Y le avisó por Whatsapp Que su secretaría Subsecretaría Ya dejaba de existir Bueno Y en eso Saca un comunicado El gobierno Hablando de la destrucción Del Estado De la reforma del Estado Donde lo que plantea Es que este es un hecho Para celebrar Porque finalmente El Ministerio de la Mujer Nunca sirvió para nada Y hay algo Para mí muy preocupante En la forma en que Describe esta decisión Que tiene que ver con Que dice No sirvió para combatir Delitos Ya le quita el nombre De la violencia de género Porque hay una Además hay un Un desconocimiento De mi ley Respecto a la evidencia De que Y de todo su gobierno Lo hemos visto en Adorno Y además la idea Que se discriminan Ciertos casos Y solo se le hace casos Aquellos casos En los cuales la víctima Es la mujer Pero no Cuando los casos Son al revés O el caso Tristísimo De Lucio Asesinado por Su mamá Y su pareja mujer Pero la cuestión Es que usan Casos que son muy excepcionales Que por supuesto Venecen todo el repudio Del mundo Para negar que hay un patrón Que es mucho más Sistemático No por ello más relevante Un crimen que otro Pero sí más sistemático Y por lo tanto Merece otro tipo de respuesta Que es que Cada 36 horas Una mujer muere A manos de un caso De violencia de género Cuando los hombres Mueren en casos De situaciones de violencia Mueren porque se tiran tiros Se matan entre ellos Cuando las mujeres Mueren en situación De violencia La enorme mayoría De esos casos Son en casos De violencia De género Es decir Las mata un hombre Y por lo general Ese hombre Es su pareja O su expareja Con lo cual Vos tenés Una problemática Específica Que el gobierno Niega incluso Del lenguaje No es ya solamente Haber terminado Con el salón De las mujeres Haber eliminado El ministerio de la mujer Que incluso Te podés preguntar Si es una manera eficaz De combatir el problema De la violencia de género Lo que está detrás De todo esto Que para mí Es todavía mucho más grave Es decir Que no existe tal cosa Como la violencia de género Ya no es ni siquiera La discusión acerca de Si hay o no Lenguaje inclusivo Ayer Hacía un esfuerzo Mi ley Por nombrar a La ministra Petobelo Como ministro Y no ministra Me parece muy poco relevante Con relación a lo que está De fondo Que es El negacionismo De mi ley Respecto de que Las mujeres Todavía No estamos En un pie de igualdad Respecto de los hombres En términos De lo que gana una mujer En igual trabajo O lo que le cuesta Llegar a ese lugar Y lo digo hoy En el Dio Del periodista Donde todavía Hay un montón De mujeres Donde ocupar Los lugares Como esta primera mañana De opinión Con temas de política De economía Es mucho más difícil Para cualquier mujer Y basta mirar el dial Basta mirar Cómo son las programaciones En los canales No estoy diciendo nada Que no sea fácilmente comprobable Pero bueno La cuestión es que El hombre que vino A destrozar el Estado Ayer anunció Que terminaba Con esta subsecretaría Hoy a la mañana Hablábamos con la gente Del INTI Un instituto Que certifica Instituto Nacional De Tecnología Industrial Un instituto compuesto Un instituto compuesto mayormente Por técnicos E ingenieros Que ahora están sufriendo Un recorte Que le dijeron Que va a ser De más del 30% Del personal Del INTI Entonces vos tenés Lugares también Bueno Tecnología y ciencia Lo que está pasando Ayer se conoció La renuncia Del que estaba a cargo Porque era un hombre De Nicolás Pose Que según Javier Milei Ya es historia La Secretaría Innovación Ciencia y Tecnología Estaba a cargo De Alejandro Cosentino Que renunció Ahora falta Quien lo nombre Hemos entrevistado Nosotros científicos Que ganaron becas Para ir al extranjero Y que no lograban Que les contestaran Un mail Para ver Cómo implementaban Un programa De una capacitación Que ya se habían ganado Con Francia Digamos No es sólo destruir Hacer una reforma Del Estado Están destruyendo Lugares donde El Estado Después cuesta muchísimo Recomponer eso Y el Estado Abandona situaciones Que tienen que ver En un caso Con la protección De la violencia De género Y no solamente Es eso Sino que además La desregulación Lo que hace Es que ausenta El Estado De la regulación De situaciones Como las que ya vivimos Los aumentos Indiscriminados Las prepagas Que ahora lo pueden Hacer libremente Ahora Una de las prepagas Ahora le va a contar Rabiche Anunció que Va a subir un 18% Las cuotas en julio A partir del momento En el cual se liberan Se han liberado Todo lo que tiene que ver Con las tasas Y la forma en que los bancos Le pueden cobrar A los clientes Se ha liberado A las compañías Seguro para que puedan cobrar Para que no den el servicio Y en todo caso Tengas que contratar Aparte el servicio De grúas Si es que no tiene que ver Con un siniestro Se ha liberado También a las telefónicas Y a todo lo que tiene que ver Con comunicaciones Para que cobren Sin justificar Aumentos de costos O sin pasar por Una instancia Regulatoria del Estado En un contexto Donde el Estado No solo está destruyendo El Estado Que no quiere reformar Sino destruir Sino que simultáneamente Todas las medidas De reguladoras Que va tomando Sturzenegger Que todavía Eso es otra Cuestión que tiene que ver Con la interna Del gobierno No terminan de definir Qué rol va a tener Sturzenegger Para no tocarle Tampoco La sensibilidad De Caputo Razón por la cual No sabemos exactamente Cuando ni en qué rol Va a asumir Sturzenegger Pero digamos Todo lo que tiene que ver Con No es solo Achicar el Estado Que es lo que dice Mi ley Que hay que hacer Vos tenés que eficientizar El Estado Achicarlo seguramente Pero lo que está haciendo No solo es destrozarlo Gestionarlo mal Y además Desregulando Absolutamente Todo lo demás Que son instancias En las cuales ¿A dónde acudís vos En todo caso? A defensa del consumidor Pero si vos Además Las instancias En las cuales O tenés la violencia De género ¿A dónde vas? Al 144 Las instancias En las que el Estado Un Estado Te puede llegar A proteger También se están Viendo desmanteladas Con lo cual Es un proceso Que no tiene que ver Con una reforma Del Estado Es un desmantelamiento Del Estado Mientras Lo administran Con enorme dificultad Y desidia O por lo menos Es lo que se vio En el caso de Petovelo Porque también Cuando vos juntas Cuatro o cinco Ministerios De Ministerios de trabajo Educación Desarrollo social En un único ministerio Lo que termina pasando Es lo que vemos Que está pasando Que es la no gestión O los problemas Muy serios Que tiene Petovelo Para administrar Ese gigante ministerio Que tiene bajo Su responsabilidad Gracias por ver el video La realidad que estás viviendo Y la que vas a vivir Ya caen más Lunes a viernes 6 a 9 Con María O'Donnell y equipo Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Todo volverá a ser como fue Las luces en la costa Son faros del pasado Todo volverá a ser como fue Y cuando salto de cubierta Y me abandono a la corriente Nuevas formas crecer Son tan atractivas Quiero descansar de todas ellas Y voy flotando por el río Hoy envuelto en la corriente Hombre al aguante Voces que se agitan Hombre al aguante Barco a la deriva Voy flotando por el río 8 y 14 de la mañana Hombre en el agua El Soda Estéreo Sonando en De Acá en Más Programa que hacemos con Joaquín Alrique en audio Delphi Carmona en redes sociales Producción de Sonia, Georgis Y Nicolás Geuna Leo Pillows en la puesta en el aire La coordinación de Martín Fernández Madero Feliz día para todos Hoy en el día del periodista Feliz día Qué lindo eso Feliz día Feliz día para todos Leo Messi Sí Habló con Infobae Habló con el Pollo Álvarez Da muy poquitas notas Poquísimas Poquísimas Por eso vale la pena rescatarlo Al testimonio Leo va a jugar el partido El próximo domingo De la selección argentina Frente a Ecuador Un partido preparatorio Dentro de la fecha FIFA En Chicago Un partido que aparentemente Va a tener mayoría de suplentes Pero Leo Tiene que jugar Los partidos se venden Porque está Messi Y el Cayet Es muy superior si está Leo Pero a los chinos Lo dejaron esperando Bueno pero estaba lesionado Estaba lesionado Estaba lesionado Ahora no Yo no sé si vos tenés el registro De que cada gol que hace Messi Que va cerca de 900 Él hace este gesto Los dos dedos apuntando al cielo Por cada gol Ese gesto es para la abuela Ah mirá Él le dedica todos sus goles A su abuela ¿Por qué le dedica sus goles A su abuela? Muy linda la historia Desconocida De Leo y su abuela Bueno yo la historia De mi abuela En realidad Mi abuela nos lleva a jugar A mí Pero como a mí A mis hermanos A mis primos Éramos una familia Que iba siempre a jugar Al club de barrio Y a ella le encantaba Estaba en el club Entonces no Yo tengo hermano Más grande Primo más grande Alguno más chico Entonces más o menos Íbamos todos a la misma hora Porque entrenaba uno Otro Otro En horario corrido Entonces A ella le gustaba Llevarnos Llevarnos a todos Pero aparte de eso Yo repito Mis hermanos Mis primos Y yo teníamos algo especial Con ella Porque vivíamos con ella Todo el día prácticamente Y bueno Ella se muere Cuando yo tenía Once, doce años Yo era chico Lo sufrí mucho Porque yo era Muy pegado a ella Pasábamos muchas horas juntos Y bueno Como muchas de las abuelas De cualquiera Que vive eso Que pasa mucho tiempo Con sus abuelos Y bueno Fue un amor muy grande Para mí Hasta el día de hoy Me cuesta hablar de ella Porque la recuerdo Así que Es muy especial Bueno Una linda historia La mamá de Celia La mamá de Celia La mamá de Celia Esta es la historia De la abuela de Leo Que no lo vio Que no A los once o doce años La perdió Y la tiene tan presente Que todos 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 sus goles Se los dedica A su abuela Mirá vos Bueno Juega el domingo Entonces Ocho de la noche Domingo ocho de la noche Con suplentes Yo creo Con mayoría de suplentes Me parece que el Dibu Martínez Va a atajar Leo va a jugar Veremos quién juega adelante Si juega Julián Si juega Lautaro Pero Supuestamente Mayoría de Los que no son Habitualmente titulares O de los que jugaron Entre otras La final del mundo Bueno Mientras tanto Se están cumpliendo El 80 aniversario El día del desembarco De los aliados En Normandía Que empezó a volcar La historia De la segunda guerra mundial Y la derrota De la Alemania De Hitler Que a la que combatían Los soviéticos Por el este Se esperaba El desembarco De los aliados Y no sabían Por dónde Los alemanes Los tomaron Completamente Por sorpresa Con esa operación Militar En el norte En las playas Del norte De Francia Que es donde Se están llevando Adelante El recordatorio Que es también El recordatorio De Digamos La forma La forma Que tomó Después La segunda guerra mundial La Europa actual Primero como La OTAN La alianza Latántico norte De Estados Unidos Y Europa occidental Diciendo El ataque a uno Será el ataque a todos Que fue lo que primó Durante la guerra fría La idea de No podés tocar A ninguno de nosotros Pero ahora Con una nueva amenaza No solo para las democracias Liberales Con algunos fenómenos De ultraderecha Sino también Que Europa Se encuentra En este momento Con una guerra Algo totalmente impensado Que es la guerra Entre Rusia Y Ucrania Ayer Joe Biden El presidente De los Estados Unidos En este contexto Decía lo siguiente No, este es el viejo Es el nuevo audio Ahí decía Se refería A los combatientes Dice Los hombres que vinieron Acá eran héroes No solo porque sabían Que iban a morir Y que era lo más probable De hecho, sí Imagínense Sabés que te están esperando Aunque los tomó por sorpresa Por donde llegaban Qué miedo desembarcar ahí Sí Hay otra parte de la historia también Que el día de Es como consecuencia De la caída De las fuerzas alemanas En Stalingrado Que se da antes de eso Y todavía el ejército ruso Empieza a avanzar Sobre el ejército alemán Y empieza a encaminarse Hacia Berlín Entonces también hay una Siempre hubo una competencia Entre los grandes ejércitos Para ver quién llegaba primero A derrotar a los alemanes A derrotar a los alemanes Pero claro La caída de Stalingrado La batalla de Stalingrado Que gana Rusia Le gana a Alemania Es como un hito De la segunda guerra Que empieza a cambiar Un poco el formato ¿Y qué decía Joe Biden? A ver Hoy La NATO La organización del tratado Atlántico Norte Es fuertísimo Y tiene 32 países miembros Está más preparado Que nunca De mantener la paz Y defender la libertad En el mundo No ha terminado todavía La lucha entre la dictadura Y la libertad Aquí en Europa Vemos un ejemplo muy claro De que esto no ha terminado Ucrania ha sido invadida Por un tirano ¿No? La idea de que todavía Hay que defender A la democracia Recordemos que además Una de las razones Que invoca Putin Para atacar Ucrania Era el avance Digamos que se rompió Supuestamente Un acuerdo tácito Por el cual Después de él Armado en la Segunda Guerra Mundial La OTAN No iba a expandir Su frontera Después que se cayó La Unión Soviética A los países Que formaban parte De la Unión Soviética Sí Que son limítrofes Con Rusia Básicamente Ahí va Así que bueno La idea de que todavía Hay que pelear Por la defensa De las democracias Liberales En el corazón De Europa Es un poco Lo que está presente En casi todos los discursos De los presidentes Que fueron allí ¿Sabes qué? Es increíble Javier Milley Con su agenda internacional Porque había conseguido Una invitación Para el G7 De Giorgia Meloni La primera ministra italiana Que estuvo peligrando Sí Finalmente confirmó Que va a ir la semana que viene A una reunión De la que va a participar También El presidente de Brasil Lula da Silva Pero lo habían invitado A la conferencia Por la paz En Ucrania Una conferencia Por la paz En Suecia Que va a estar El presidente Zelensky Lo había hecho llegar Incluso la invitación El gobierno alemán Entre otros Y dijo que no va Porque va a ir después A que le entreguen Un premio A unas organizaciones De ultraderecha Cena de la libertad En la cena de la libertad Que se realiza En Madrid Una condecoración Que entrega El instituto Juan de Mariana Claro Entonces Va a Italia Vuelve a Argentina Y después vuelve Pero no para participar De la conferencia De la paz Sino para que le entreguen Los premios En estas organizaciones De ultraderecha De Alemania Bueno Vamos justamente Ahora a hablar un poquito Lo que atraviesa Europa Ya empezó el proceso electoral Para el Parlamento Europeo Jaime Bordel Gil Es investigador De ciencia política En la Universidad Autónoma De Barcelona Y escribió justamente Sobre la extrema derecha ¿Cómo va Jaime? Buen día Hola Buenos días Bueno ¿Qué está pasando en Europa Justo el aniversario Del desembarco en Normandía Y el discurso mucho Los líderes En este momento Planteando que vuelve A estar en riesgo La democracia en Europa Bueno Pues ahora mismo En Europa Nos enfrentamos A unas elecciones clave Sobre todo porque Bueno La ultraderecha Puede obtener Por primera vez En mucho tiempo Un resultado Que podría Cambiar los equilibrios Dentro Dentro de la Unión Europea Es decir Hasta ahora Las instituciones europeas Se han gobernado Por una gran coalición Entre Partido Popular Socialdemócratas Y liberales Una gran coalición De la que la extrema derecha Estaba excluida Para casi cualquier acuerdo Y bueno Ahora mismo En función De los resultados Que puedan Que puedan obtener Este equilibrio Podría cambiar Lo más probable Es que no Cambie De una manera En la que Se excluya Completamente Al Partido Socialdemócrata Pero Sí que podría Darse una situación Que es lo más probable A tenor de lo que Estamos viendo En las encuestas De que El Partido Popular Pueda articular Dos mayorías Es decir Una mayoría tradicional Con los socialdemócratas Y los liberales Pero que también Tenga la posibilidad De en determinadas medidas Sumar con la extrema derecha Y con algunos segmentos Del Partido Liberal O incluso Dependiendo de lo bueno Que sean los resultados Solo con la extrema derecha ¿Pero qué es esa agenda Jaime? ¿Cuál es la agenda Que viene con la extrema derecha Con una presencia fuerte En el Parlamento Europeo? ¿Qué tipo de medidas Pueden promover? Pues bueno Yo creo que sobre todo Hay dos puntos Que pueden ser clave Que son por un lado Las medidas de transición ecológica Donde aquí puede haber Un freno bastante importante A las medidas Que van encaminadas Hacia una transición Hacia energías renovables Y hacia Bueno Hacia luchar contra El cambio climático Y con la amenaza climática Que nos enfrentamos La extrema derecha Es completamente contraria A esto Y en base a una Falsa defensa Del campo y de lo rural Trata como de contraponer Un ecologismo Urbanita Progresista Y luego por un lado Un campo Un campo tradicional Que por así decirlo Sería como el gran perjudicado De estas medidas De transición ecológica Y luego el segundo tema Como por ejemplo No usar fertilizantes ¿No? Entonces por Sí Uno de los Vamos Una de las medidas De las medidas Que en la anterior legislatura Causaron más polémica En ese aspecto Fue el tema Fue el tema De los fertilizantes Y luego también Otro punto Es el tema De la migración En el tema De la inmigración Aquí Se pueden articular Determinados consensos Que puedan excluir A los socialdemógritos A los liberales Y podrían hacer Que bueno Que Europa sea más restrictiva Con respecto a las entradas De Migrantes Y bueno Y en ese aspecto Pues es algo En lo que Verdaderamente Se puede entender aquí El Partido Popular Con algunos sectores De la extrema derecha Y yo creo que Es otro de los puntos Donde más podría cambiar Cambiar el tema De cara a la próxima legislatura Y Jaime Vos que investigaste Sobre Italia Hay un tema Con la población En Italia Es un país Que ha perdido Mucha población En muy poco tiempo Y tiene Meloni Mucho El discurso O uno de sus ministros Que es su cuñado Acaba de plantear La idea De Esta idea Muy racista De la sustitución De la población O sea El temor De los italianos A terminar Siendo minoría En su propio país De alguna manera Sí Esta Verdaderamente Esta teoría O sea No es algo Que se haya inventado Lolo Brigida Creo que fue el que lo planteó Ni siquiera Meloni O sea Esto verdaderamente Viene de muy lejos Son las teorías Del gran reemplazo Que lleva planteando La extrema derecha Desde hace Muchísimas décadas Y bueno Es cierto que Ellos Trataron de Vender este discurso También en Italia Pero de todas maneras No creas que es algo Que tampoco Le Tampoco le apasionó A Meloni Porque Meloni Ahora mismo Está en un punto En el que ella Pretende Hacerse ver Como una persona Respetable en Europa Y pretende ser Por así decirlo El puente Entre la derecha Radical Y el Partido Popular Europeo Y entonces bueno Estas salidas De todo Y estas determinadas Declaraciones Que por así decirlo Pueden Hacer saltar A las alarmas De la gente Sobre La ideología Extremista Que tiene Que tiene su gobierno Y buena parte De sus integrantes No es algo Que ahora mismo En este preciso momento Le convenza demasiado A Giorgia Meloni Que está prefiriendo En este punto Como mantener Un perfil Haciéndose ver Como más Como más Pragmática Para tratar De conseguir Verdadero poder Dentro de las instituciones Europeas Se supone Que le puede ir Muy bien A la extrema derecha En Países Bajos Francia Italia España España no tanto Porque está el PP Tiene todavía La derecha Más tradicional Del Partido Popular Sí Pero mejoran resultados En España Igualmente Porque en las Antiguas Europeas Vox Estaba justo Empezando Como partido Y tampoco Tuvo muchos resultados Con lo cual A pesar de que No son los resultados Espectaculares Que obtienen En Francia En Italia También suben Diputados Con lo cual Esto para La formación De los grupos Dentro de la Cámara También suponen Escaños de más Para la derecha Radical Y en Alemania Que siempre es Como un tema Delicado Sí En Alemania También sube Pero bueno Habrá que ver ahora Porque en las Últimas semanas Hubo problemas Entre Alternativa Por Alemania Y el partido De Marine Le Pen Reagrupación Nacional Precisamente Por unas declaraciones Del candidato A las elecciones europeas Por parte de Alternativa Por Alemania Que dijo algo así Como que No todos los miembros De las SS Eran malas personas O algo O algo por el estilo Y esto pues Evidentemente Hizo saltar las alarmas Generó mucha polémica Y se expulsó Alternativa Por Alemania Del grupo En el Parlamento Europeo En el que está Reagrupación Nacional Claro Así que bueno Subirán resultados Pero No sabremos Donde se integrarán Que pasara Con Alternativa Por Alemania Porque en principio Estaría expulsado Como que eso es un límite Cualquier tipo De discurso Que dentro De este grupo De extrema derecha Un discurso Que tenga algún Componente Que pretenda Rescatar algo De los nazis Ahí lo Dijeron No Ya ahí no llegamos Sí Justo Y además Como decía Como comentabas antes En Alemania Este es un tema Súper Muy sencillo Jaime Bordel Gil Es investigador En ciencia política En la Universidad Autónoma De Barcelona Con estas elecciones Que pueden ir Bueno Seguir transformando A Europa De una manera Impensada Justo ahora que se cumplen 80 años El desembarco En Normandía Gracias Jaime Muchas gracias A vosotros Hasta luego 8 y media De la mañana Y este Rolo Tuvimos ayer Un día Musical Muy musical Por un lado Fito Paez Decidió Que va a homenajear A su primer disco Del 63 Y Circo Beat Porque ambos discos Cumplen 40 y 30 años Respectivamente Así que dijo Que va a ser Una gira Corta Y el 11 de noviembre Se va a presentar En el Movistar Arena Tocando las mejores Canciones De estos dos discos Emblemáticos Va a ir María O'Donnell Claro Movistar Arena Todos estos Ya me anoté Miranda Para la semana que viene No y además Esta cosa Claro Celebró el amor Después del amor Y sigue Y sigue Y revisa sus discos Hola comandante O'Donnell Hola Pito Que finia Bueno pero ayer No fue solamente Esta noticia Que el rock Se puso contento Sino que ayer Charly García Volvió a tocar En público Esto fue en el Hotel Faena Porque su Yerno Tocaba Es un DJ Que presentaba material Y el estuvo ahí Como su yerno Su yerno Su yerno Su yerno Si el no tiene Hijas mujeres Su yerno Si Charly Te dijo varón Migue Y pero quizás Tiene una pareja hombre Claro Ah Tenés razón Claro Ah perdón Perdón Estuve mal Estuve mal Estuvo cantando en vivo ¿Qué cantó? ¿Qué cantó? Me gusta Dos canciones emblemáticas De piano bar Cantó Yendo de la cama al bí Al bí Y cerca de la revolución Ah Así que se lo pudo Escuchar Ahí estamos escuchando De fondo La silla de ruedas Charly Está por sacar Un trabajo nuevo Está por Firmó contrato Para sacar La estrategia Del escorpión Que es un nuevo trabajo Que hace muchísimos años Que él no Saca material Pero lo cierto Es que ayer Se lo pudo ver Y escuchar En el hotel Faena Hotel en donde Él hizo Telas suyas Durante muchos años Ahora está Es otro Otro Charly Ahí tocando en vivo Y nos ponemos muy contentos De verlo bien Muy bien 8 y 32 de la mañana Y el Duqui está por tocar En el Bernabéu Y está revolucionando Barcelona Es impresionante Santiago No Barcelona No Madrid Real Madrid Claro El estadio del Real Madrid Para 65.000 espectadores El primer rapero argentino En llenar el Bernabéu Cambiaron el nombre De la estación De Metro Bernabéu Por nombre El Duco Porque lo están esperando Con muchas ansias Y en ese contexto Dio una conferencia de prensa Y su mamá Sandra Que además Es colaboradora de él Recordemos que él Tuvo una carrera Un poco Conflictiva Con algunas sustancias Tuvo unos problemas Entonces llegó un momento En el que dijo No, me voy a ordenar Y labura A rajatabla Con su papá Y su mamá Que lo ayudan En su carrera Laburan con él Mano a mano Y ella le pregunta En la conferencia de prensa Duki Vos Como ¿Qué pensás que te distingue? ¿Qué pensás que te hace distinto? ¿Qué hizo que llegaras Hoy hasta acá? Y Duki Quebrado Completamente Llorando Contesta Yo creo que la hablamos Muchas veces Y creo que un poco Lo que me trajo acá Es Nada Mi gente también Y Mi relación con mi público Nada Creo que Lo más lindo que tengo Es que yo salgo A cualquier lado Tranquilo Y jamás nadie Me faltó el respeto Sigo siendo la misma persona Que era Yo no sé Si soy famoso o no Pero yo le juro Que soy la persona Más libre del mundo Y gracias a mi gente A mi público Que siempre me tratan así Y siento que un poco Es eso también Que la gente Se siente Partícipe De lo que me pasa a mí Porque Me acompañan Desde que arranqué Y yo de verdad Siento que Sin ellos No sería nada Ahí lo tenemos Me encanta que se llore todo Sí No es la primera vez En el que él se muestra Llora todo Y es un tipo Que habla mucho De salud mental Habla mucho De la importancia De expresar sus sentimientos Y es un pibe Que se hizo Completamente de abajo Él empezó En la plaza En las batallas De freestyle Es un pibe Que compitió Mucho tiempo En freestyle Y que hay registro De video De él Viste Porque todo Por redes sociales Muy chico Con un poder Acquisitivo Muy bajo Grabando en su casa Los demos Fue creciendo 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 Muy rápido Hace seis meses Que agotó este estadio Hace seis meses Lanzó Y agotó Al toque Así que El duco Yo le mando un beso Lo queremos Totalmente Muy bien 8 y 34 De la mañana David Bueno a ver Una noticia Que tiene que ver Con esto De los viajes De Milley A ver si le cae bien Algo O tiene un poquito De suerte Que tiene que ver Con algo que está sucediendo En Brasil Milley no se lleva bien Con Lula Eso está claro ¿No? No se quieren No ahora se van a cruzar En Italia En el G7 La semana que viene Sí Bueno Puede ser que Milley Le agradezca una medida a Lula ¿Por qué? Porque en la Argentina No están liquidando Muchas hojas Porque no les conviene El precio Amo Ahora Brasil acaba de tomar Una decisión Lula Publicó una resolución Que es la 1227 Que es una especie De 125 Para el campo Que lo que hace Es no permitirle Al sector Del agro Utilizar crédito fiscal Que tiene Por unos impuestos Que paga Para pagar Otros impuestos Esto es muchísima plata Realmente Es alrededor De 1900 Millones de dólares Al año Que se utilizaban Para pagar Estos impuestos ¿Y qué hizo el campo? Dejó de liquidar Dejó de vender En Brasil Automáticamente ¿Qué pasó? Subió el precio De la soja En Chicago Eso obviamente Repercute Positivamente Sobre la Argentina Porque tu liquidación Puede aumentar Por precio O por volumen Claro Por eso Entonces frente a eso Acá le están prendiendo Una vela Para que el campo En Brasil Siga la pelea Contra Lula Por esta resolución Y siga aumentando El precio El precio De la soja Esto pasó apenas Hace dos días Y subió rápidamente El precio Brasil es uno De los grandes jugadores Del mundo De lo que tiene que ver Con los seriales Entonces Eso puede ser Que a partir del lunes Martes de la semana Que viene Empiece a acelerarse Un poquitito La liquidación En la Argentina Que viene Un 37 38% abajo Que el año pasado Que había sequía Y sin embargo Acá vienen liquidando Muy pero muy poco Y el central Necesita mucho Muchos los dólares Muy bien 8 y 36 De la mañana Vos sabés que hoy Juega San Lorenzo Hoy juega San Lorenzo Por Copa Argentina Exactamente María Bien Solo nosotros Hoy juega San Lorenzo Por Copa Argentina Es el único partido Que hay Porque ayer Ya ganó Talleres de Córdoba Frente a Colón de Santa Fe Talleres le ganó Al puntero de la primera nacional Y Boca Tiene que jugar Con Almirante Brown Si Boca le gana Al Mirante Brown La semana que viene Va con Talleres de Córdoba En un cruce tremendo De Copa Argentina Temprano Un cruce de Copa Argentina En el octavo de final San Lorenzo Hoy juega contra Chacarita Ojo Bien Ojo 8 de la noche Muy bien Y Citroën lanzó el nuevo SUV C3 Aircross Un SUV con hasta 7 plazas Motor Turbo T200 Y pantalla Citroën Connect De 10 pulgadas Es el nuevo SUV C3 Aircross Y nadie se queda afuera ¿Qué esperas para conocerlo? ¿Qué esperas para conocerlo? Every inch of skin's got a scar I can't see you've got everything now And every inch of space in your head Is filled up with the things that you read I can't see you've got everything now And every film that you've ever seen It fills the spaces up in your dreams Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasó? ¿Vos estás allá y acá? No, no. Yo estoy acá en Buenos Aires. Yo vivo en Buenos Aires. Claro. ¿Y cuál es la distancia? Son 6.750 kilómetros. ¿Está en Medellín? ¿Qué? ¿La mujer está en Medellín? ¿Ella dónde está? Dos meses traje a mi hija menor. ¿Y qué estás haciendo acá, Ricardo? Trabajo. Trabajo. Estoy en una empresa que me contrató de grupo de electrógenos. Yo soy electricista. Ah, ¿y no pudiste traer a tu pareja? No, porque ella tiene un hijo, vive con la mamá, ya tiene un negocio de emprendimiento allá. Y, pues, la idea es primero yo estar más cómoda. Afincada, claro. Ok. Y verás con calma. ¿Pero vendrá en algún momento? Porque si la... ¿Tiene que ir al visor? Claro. Sí. Ella viene en septiembre. Ah. Ella llega el 22 de septiembre. ¡Epa! Viene una semana. Y la idea es el 22 de septiembre le va a proponer matrimonio en el puente a la mujer. ¡No! El 22 de septiembre le va a proponer matrimonio. El puente de la mujer en Puerto Madero. ¡Claro! Pero si está escuchando, ya sabe. No, no está escuchando. No, no, no. ¿Puede escuchar? ¿Eh? No, ya no escucha. No, no, no. Ya no sabe. ¡Ay, qué lindo! Y el 21, día de la primavera, te podés ir al diso si después... ¡Ahí está la historia bien! ¡Claro! Está la idea. ¡Oh! Dejaría con manillo al dedo. ¡Ah! ¡Ah! Justamente. Muy bien. Pero ponéselo en el puente de la estación lineal que te queda más cerca el diso. ¡No! Pará, y en septiembre habrá pasado ¿cuánto tiempo sin verse? ¡Opa! Pues sin vernos, sin vernos, nos vimos... Yo me dijo Naya este año en mayo, cuando fui por mi hija menor. Está bien. Cosas y meses. Gracias. Más o menos. Bueno, gracias Ricardo. Ahora vamos a escuchar otras historias y después volvemos a vos. Raquel, ¿cómo andás? Bien, muy bien. Qué grande, Raquel. Todo bien, Raquel. ¿Dónde anda tu amor lejano? ¿Cómo es la historia? Primero, felicitaciones a todos por el Día Periodista. Gracias. Me encanta el programa. Soy fanática de María. Soy de la época de Margalena Ruiz Inés. Grande, Raquel. Tengo algunos años. Grande, grande, Raquel. Tengo algunos años porque iré al diso. ¡A ver, pa! Sí, obvio. Muy bien, obvio. Bueno, pero noche de boda. ¡Apa! ¿Cómo noche de boda? Pero ¿cómo la distancia? Hay casorio. ¡Ay, me muero! Pero pará, ¿él dónde vive? En Viedma. En Viedma. ¿Y se viene a vivir a Capital para casarse? A La Plata, yo vivo en La Plata. Ah, perfecto. ¿Y hace cuánto que están juntos? Desde septiembre del año pasado. Yo cumplí años y, bueno, hacía 40 años que no nos veíamos. ¿40 años que no se veían? Sí, no, no, tomamos un café hace 20 años, pero nos vimos así y nada más. Pero fuimos noviecitos de la secundaria, en cuarto y quinto año. Después él se fue al servicio militar, en aquel entonces se existió al servicio militar. Se fue al sur, estuvo como dos años, volvió patatín, patatero. Patatín, patatero. Bueno, ahí se terminó la relación y él se casó a los 22 años. Tuvo tres hijos. ¡Qué un intrigue! Estuvo 20 años pasado. Bueno, el más chiquitito falleció, pero tiene hijos hermosos, grandes. Y luego de eso empezó una relación también allá en el sur y tuvo otro matrimonio donde inquietó. ¿Por el tercer matrimonio? Yo lo digo que sé para... Para Raquel tiene 64, ella vive en La Plata, él vive en Viedma, es médico y cuando él se jubile... Se viene a vivir acá para casarse. No, no, una historia de amor de los 20. Sí, también, pero la relación nueva tiene un año. ¡Un año! ¡900 kilómetros! No, menos, menos. Menos de un año. Porque sí, yo cumplo el 16 de septiembre, ese día me hablamos por teléfono a la noche. En realidad fueron unos mensajes, pero cuando mandó un audio, me dijo Raquel... ¿Pero ya se vieron? Sí, nos recontravimos el 23 de septiembre del año pasado, vino a La Plata y ese día nos vimos y nos vimos al mes siguiente, 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 hasta ahora. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Ya habíamos puesto fecha de casamiento a los cinco días de haber hablado por teléfono, o sea que... Ah, ok, ok, ok. Ah, rápido, ok. Dijeron, ya está. Raquel, ¿cuántos años dando vuelta? Raquel coma, ¿cómo era el mensaje? Era un audio. Aparte tiene un bozarrón, que me acaban de escuchar a él. ¡Qué historia, bueno! ¡Qué hombre! Ahí va. Pero viste cuando vos te escuchás y decís, es la misma persona. Es la misma persona. Bueno, Raquel cumple todas las consignas, distancia, viejo amor, todo. Bueno, vamos a saludar a Andrés Charadía. Atención. Ah, Andrés Charadía. Está en Arabia Saudita. Esto es un amor a la distancia. ¿Vos sabés lo que es Andrés Charadía? ¿Qué haces, Andrés? ¿Por qué lo conocés? Andrés Charadía es triple lanzador de martillo olímpico. No. Tiene tres Juegos Olímpicos. No. Medallista de los Juegos Panamericanos. Un lanzador. Campeón de 10 años nacional. ¿Lanzador de? Lanzador de martillo. No hagamos chistes porque debe tener un brazo que te bajo una mano. No sabés lo que es Charadía. No sabés lo que es Charadía. ¿Y a qué se dedica en Arabia Saudita? Los saludamos, hola. Hola, Andrés. Hola, buen día. Mucha propaganda ahí, ¿no? ¿Qué haces, Andrés? ¿Y qué haces en Arabia Saudita, Andrés? Muy bien. Trabajo. Tengo una propuesta de trabajo aquí que es el desarrollo del atletismo en una academia que es un programa nacional. Pertenece al Ministerio del Deporte. Qué bárbaro. Y por ahí con ese brazo hacía Pozo Petrolero. No, pobre. Pará, ¿y tu novia vive acá? ¿Es atleta también? Sí. No, 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 no. Ella se dedica a otra cosa. Mi pareja vive ahí en Buenos Aires. Ya hace más de siete años que estamos juntos. Y yo vine hace dos años y medio acá a Arabia Saudita. Ah, y ella no podía ir por trabajo. Claro, tiene sus cosas, su familia, su hija también, ahí ya están más afiancados y era muy difícil mover a todos. Entonces dije, bueno, hagamos el sacrificio, nos pusimos de acuerdo y nos bancamos el uno al otro en todo momento. ¿Y cada cuánto se ven? Nos vemos, bueno, hicimos, yo desarrollé un poquito el plan y lo pusimos en conjunto. Nos vemos cada dos, tres meses, tratamos de poner un punto en común y vernos. Sí, claro. O viajó a Argentina, tratamos de viajar los dos, exacto, o en un punto en común, Europa o Argentina o acá, acá ella no ha venido nunca. Está complicado porque no hay un vuelo directo, es muy trasmano. Claro, llegada a Arabia Saudita, además es caro. 21.300 kilómetros, chicos. Claro, ok. Qué locura, gran historia. Impresionante lo de Andrés, ¿eh? Y trajiste un atleta de tres Juegos Olímpicos. Es espectacular. En los Juegos Olímpicos, tres veces estuvo en los Juegos Olímpicos, Andrés. Mirá si no va a ser un buen representante. Pero nosotros, María, los otros postulantes son dignos, ¿eh? No, está verdad. Escuché la historia de los dos también. Está muy bravo, Andrés, está muy bravo. Ricardo es colombiano, la novia está en Medellín, viene ahora en septiembre, no la ve hace unos cuantos meses, le quiere proponer matrimonio. Ir al Dizos y proponer matrimonio. Es espectacular. Raquel tiene 64 años, se reencontró con un novio de los 20, hace menos de un año. Viedma. Se quiere casar también. Viene a la plata. Se jubila de medio, viene a la plata. Qué historias, Dios. Y Andrés tiene que, de una distancia, tan Arabia Saudita, la novia acá. Tan Arabia Saudita. Es terrible. Tiene que tomarse tres aviones, dos taxis. Yo no sé cómo vamos a resolver esto, no es fácil. No, no, son tres historias espectaculares. Es un Dizos hermoso el día. A ver, dale. Es un Dizos hermoso. Yo voy a votar. Andrés, a tu amigo. Por Andrés Charadía. Voy a votar por Andrés Charadía. Me parece una historia maravillosa. Lo admiro, lo quiero, lo admiro. Y además tiene una historia que encaja justo. Y es el más lejano de todo de lo que está. Total. Yo le voy a dar un voto a Raquel porque el amor a los 64. Me gusta. O sea, yo te digo algo. Yo le voy a dar un voto. No hay idea. Sí, me gusta, me gusta. El otro día leí una nota que salió en La Nación que dice que la gente se empezó a divorciar a los 60. Y reinicia perfectamente. Reinicia perfectamente. Yo le voy a dar mi voto al amigo de Medellín. Bien. Muy bien. Uno, uno, uno. Yo le voy a dar también el voto a Ricardo porque además se la juega, se va a casar. Va a proponer ahí en el puente de la mujer. En vez de la mujer. Pero Raquel también se casa. Sí, 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 está bien. Yo voy por Ricardo. Bien, ok. Yo voy por Ricardo porque está siendo la heroica de la familia. Está buscando las hijas de la una, armando todo para atraerse a todo el mundo para acá. Es un pulgarcito. Así que Ricardo, mirá. Acá los chicos pueden... A ver, todo puede cambiar todavía. Todo puede cambiar. Yo iba a votar a Ricardo, pero después repasé la historia de Raquel y me da mucho amor. Raquel, 64 años, tiene que ir al Dizor. Él va por el tercer matrimonio con Raquel. Es un tipo que apuesta al amor, claramente. Apuesta a los cinco días. Raquel apuesta al amor con ese candidato que no para de casarse. Muy bien. Leo Pilo, ¿ves qué hará, Leo? Vamos, Leo. Vamos, Leo, ¿eh? Sí, con esto. Vamos, Leo. Yo voy a votar a... No, voy a votar a Ricardo. ¡Va a votar a Ricardo! Porque va por la épica. Ricardo, sí, sí, porque va por el casamiento todo. Va por el casamiento. Y porque cierra todo, trae de Medellín, se casa acá, trae de la familia, todo. Raquel también se casa. No, y está con los grupos electrógenos. Ricardo tuvo unos boloncos y con la luz. Bueno, listo, listo. Bueno, Andrés, beso enorme en Arabia Saudita. Un cariño, un saludo. Gracias. Un abrazo, Andrés. Raquel, te abrazo. Me encanta que vuelvan a apostar al amor a esta altura. Muchas gracias, María. Lo di todo por vos, pero nos torcieron el brazo. Beso, Raquel. Va, estuvo muy bien. Dale, Raquel. Bueno, Ricardo, tenés que proponer matrimonio, porque acá te ganaste los votos con la idea de que vas a proponer matrimonio. Sí, sí. Sí, lo va. Ay, me emocioné, me emocioné. Imagínese, noche en el visor apenas llegue ella. Está muy bien. Y no te sale de testigo en el casamiento, no te preocupes. ¿Ella llega el 21? Sí, ella llega el 21, a las 10 de la mañana llega. A la sol se vea, está reventando el visor. La llevas directo al del, no le vas a contar. ¿Y te queda de paso? No, 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 no. Ay, qué hermoso. Ricardo, ¿podés? Ah, no, 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 no. ¿Puedes mandar algún testimonio de eso? Acá queremos... ¿De la propuesta de matrimonio? Sí, sí, sí. ¿Puedes mandar algo? ¿Puedes mandar algo? Sí, sí. No, la idea es, estoy con un grupo de amigos que hice acá, la idea es transmitir la propuesta de matrimonio por redes sociales. Ah, mira. Todo el tema. Hay un triple. Todo el tema ahí en el puente a la mujer. Ella cree que yo le voy a proponer matrimonio en una cena, porque yo le mandé a comprar pues un vestido para que saliéramos a cenar. Ah. Ya tienen en su cabeza la clásica propuesta de matrimonio en el restaurante. No. ¿Cierto? La idea es ahí en el restaurante hacer como el amague, pero no. No. Y ahora le sumás el disorce a lo inesperado. Imagínese. 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 Espectacular. Es bien. Es un crack. Bueno, Ricardo ahí y Ricardo Vélez. Beso enorme, Ricardo. Gracias. Hasta luego. Imagínese. Es un crack. Es un crack. Oye, 54 de la mañana. ¿Qué? No, no. Está muy bien. Está muy bien. Mientras tanto, Manuel Adorni, el vocero presidencial, por el Día del Periodista, no va a haber conferencia de prensa en el día de hoy. Al revés, Adorni. Un 7 de junio de 1810, Mariano Moreno creaba La Gaceta de Buenos Aires, el primer diario independentista de Argentina. Este periódico fue creado con el objetivo de difundir ideas revolucionarias y las noticias relevantes de la época. Recordar este día es reconocer la importancia del periodismo en la opinión pública y en la lucha por la libertad y la democracia. Trombones, tubas. Bueno, estaba Adorni en un contexto bastante triste para el periodismo por varios motivos. Por la degradación del laburo. Es un laburo en el que realmente se gana muy poco. Hay poco laburo, muchos medios cerrando. Es una especie de tormenta perfecta también la que atraviesa los medios que tiene que ver, bueno, con la transición a los medios digitales, los viejos medios que quedan desfinanciados, los salarios muy bajos. Por supuesto que también impactó la eliminación total de la pauta. Es un momento muy complicado para estar laburando en los medios de comunicación. Sí, la encuesta de Cipreva del sindicato muestra que tres de cada cuatro de los periodistas en la ciudad de Buenos Aires, que se supone que es uno de los distritos donde más periodistas hay, más trabajo hay, está debajo de la línea de pobreza. Lo cual hace que el pluriempleo sea la única salida posible y con dos empleos ya no alcanza y que son más de tres en general. Sí, un beso sobre todo a los más sacrificados que por amor a este oficio persisten a pesar de esas condiciones tan complicadas. Y también, bueno, es un gobierno que insulta, que es muy poco tolerante a la crítica. Pero voy a decir algo que es que pasa con muchos gobiernos que son intolerantes a la crítica de los medios de comunicación. Quizás hay algo del desfasaje en el tono, hay algo más elevado, más en el insulto, hay algo más frontal, incluso los modales que tanto se habló en la época de Cristina Fernández de Kirchner y cómo se usaba la televisión pública y 678 para atacar a los periodistas críticos, etc. La modalidad era ir a las cadenas nacionales y evitar la intermediación de los periodistas, etc. Bueno, en el caso de mi ley aparecen cosas que tienen más que ver también con estos tiempos de redes sociales, el uso que le hacen las redes sociales, el ataque, la virulencia. Pero a mí, digo, eso en el poder pasa, no es que esté bien, pero ha pasado y va cambiando y pasa de distintas maneras y se vuelve por momentos más grave, etc. Lo más loco que está pasando es esos periodistas también que se rasgaban las vestiduras, de sentirse atacados por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que hoy dejan pasar los ataques a colegas de ellos con total indiferencia y hacen los reportajes más condescendientes que se pueda escuchar al presidente de la nación. Lo más triste es eso también, claques de estar repitiendo las versiones oficiales del gobierno, siguiendo la agenda del gobierno, llegando a decir disparates tales como que hay un atentado que se preparó en Dinamarca para justificar la idea de que mi ley no fue a Dinamarca, o que hay un gran plan macabro que tiene que ver con destituir al gobierno de Javier Milei que arranca por la destitución de Petovelo, en lugar de focalizar sobre los problemas de gestión que tiene Petovelo, que son bastante evidentes, y la aparición de un personaje como el que mandó a los tribunales a los gritos con Grabois. Creo que hay un estado en general, de Leila Gianni, hay un estado en general donde también el griterío, el insulto, la chavacanería, está permeando al periodismo que, movido por los clics, la búsqueda de la repercusión, la búsqueda del rating en programas de cable y demás, sigue esa misma modalidad, no es distinto la modalidad y la falta de mesura, con la que se coopera también en un ambiente de mucha intolerancia, violencia, y la falta de convivencia democrática, un debate informado, la búsqueda de tratar de cooperar más desde una discusión un poco más democrática. Con lo cual, bueno, en el Día del Periodista, ojalá algún día recuperemos un poco las formas, la moderación y el sentido crítico de nuestro laburo. Bueno, a ver, no solamente tenemos hoy la Copa Argentina, sino que en el fin de semana estemos atentos a esto. Mañana juega la Sub-23 de Macherano contra Paraguay, empiezan a prepararse también para los Juegos Olímpicos los chicos de la selección argentina. El domingo juega la mayor a las 8 de la noche frente a Ecuador en Chicago, pero hay fútbol mañana de Copa Libertadores de América. Mañana el pendiente de Estudiantes de La Plata, ya eliminado de todo, frente a Gremio de Porto Alegre. Y mañana juega el Inter del Chacho Coudet frente al Delfín de Ecuador. ¿Por qué señalo esto? Porque mañana a la noche se va a saber en definitiva quién es el rival de Boca para la Copa Sudamericana. Boca sabrá mañana cuando terminen todos los partidos ya, los pendientes de los equipos que juegan en Porto Alegre, que por las inundaciones habían postergado sus partidos. Mañana se define tanto Libertadores como Sudamericana. Se terminan de cerrar la fase de grupo y Boca sabrá si viaja a Quito para jugar con Liga de Quito o con Independiente del Valle. Uno de los dos equipos mañana definen rival de Boca. Muy bien, nosotros nos vamos a ir despidiendo, pero antes, antes, antes el pronóstico. Qué lindo cuando nos habla el fin de semana, Jopo. Y qué lindo para los friolentos, María, porque 20 grados para la tarde de hoy, 16 para la noche, toda la gentileza otoñal. Y mañana sigue el termómetro bien arriba. Sábado, cielo mayormente nublado, mínima de 16, máxima de 23. Domingo, entrada de aire frío, pero podría ser tardía y eso les permitiría al termómetro trepar hasta 24 grados o más. Probabilidad de algunas lluvias aisladas en la jornada dominical. Baja un poquito la temperatura el lunes y el martes, pero la semana que viene se mantiene igual, lejos del frío, María. Muchas gracias, Jopo. Hasta luego. Buen día. Presentó el clima en Europa. Vuele diariamente a toda Europa en nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Porque hay días que te apetece comer ligero y otros necesitas darte un gusto. La nueva clase business, donde cada persona es un mundo. Air Europa. Tú decides. Hola, Andy. Buen día, María. Estoy indignado. ¿Indignado? ¿Qué pasó? Acabo de hacer un editorial en contra de los indignados. ¿En serio? No, sí. Bueno, entonces entro en la editorial. No, no, no. Recién Hardy me quiso bajar el precio de periodista, como... Ah, ¿qué no? Soy periodista, punto. Ah, porque no sé qué... No, indignado. Feliz día, María. ¿Te tengo que decir feliz día? Sí, claro, por supuesto. Por supuesto. Leo Hardy, ese único título oficial que tengo lo voy a defender a muerte. A muerte. ¿Entendés? Sí. A muerte. Y sí. Y además, sí, soy periodista. Pasa eso, hay un montón de cosas más. Soy cocineros. Bartender. Conductor. Vos sos periodista deportivo. Yo soy periodista. No, no, yo soy periodista. Es otro día. No, yo soy periodista. ¿Periodista? Yo soy periodista. Feliz día, entonces. Feliz día. Feliz día. Tenés, por lo menos vos tenés estudios de agujeros negros. No, pero es cierto... No, vos sos politicóloga también. Politóloga. Nunca lo pude decir. No. Te has razón, Harry, te has razón, perdóname. No, es cierto que hay una idea que es como si el periodismo fuese solamente el periodismo serio, entre enormes comillas, donde caben cosas que son muy poco serias. O sea, no es que cualquiera que hable de política o de economía podría llamarse a eso periodismo serio. Exacto, exacto. A pesar de que tiene la pretensión de que eso cabería dentro del periodismo serio y hay gente mucho más periodista. Yo creo que hoy el periodismo me parece que ya eso de serio, yo me acuerdo que ese debate cuando empezó CQC usábamos traje porque era un chiste, como mirá, tenemos traje como hace 25 años y después hacíamos lo que queríamos. Pero después me acuerdo que en ese momento yo digo, mirá, como yo me lo tomo, porque me decían, no, conseguimos buenas notas. Bueno, porque yo me lo tomo periodísticamente, después elijo el humor para contar algo, pero la búsqueda era totalmente periodística, mucho más que otros, porque a veces está el periodismo, vengo, tiro un montón de mierda y soy periodista serio. Y eso no tiene nada de periodístico. Lo que tiene el periodista que yo hoy voy a felicitar es el que busca la verdad, que en definitiva vos tenés que contar algo con tu verdad, que no es la objetividad mundial, pero si es lo que vos creés y vos estás en esa búsqueda, buenísimo, aunque yo no esté de acuerdo. El problema es cuando te compro un medio y tu verdad es lo que te conviene porque más o menos te pagan para eso. Eso se fue a la mierda para mí. Sí, o que tú cego, el insulto, la idea de manipular los datos para que quepan dentro de lo que querés decir. Bueno, porque estás laburando en función de algo, eso ya no es periodista, no está mal, es lo que hacés vos, no vos María, vos es el que hace eso, pero yo sigo bancando al que habla de lo que cree, aunque no estemos de acuerdo, todo. Sí, además la idea de consustanciarte tanto con el poder o con un gobierno de turno, que no es lo primero, porque antes hubo otros que estaban consustanciados con los otros también. Por supuesto. Es tan raro eso, viste, en términos del ejercicio del laburo. Es raro también desde el posicionamiento de lo que significa este laburo, ¿no? Digo, que vos partís de la base de esto de, bueno, tratá de ser bastante libre para pensar y después, bueno, vas armando tus opiniones, tus cosas. Que todos tenemos y todos estamos atravesados. Pero no seas prejuicioso. Lo que pasa es que en un momento, hasta el 2008, me parece que había algo que, había medios que vos decías, no sé, TN, Clarín, y vos decías, no, no, lo dice acá, lo dice Joaquín Morales Solato, había grandes nombres de periodismo que tenían mucho respeto. Los 90, la idea es que estaba el periodismo en un pedestal y qué sé yo. Y después de eso ya te diste cuenta cómo quedó más allá de la grieta. Después vino el barro. Y sí, vino el barro porque decís, ah. Pero está bien, tampoco era que era un lugar falso, ese, del pedestal. Pero cuando nosotros ponemos, lo que pasó con la nata en el momento de que viene Página 12, era que despeinó el periodismo que había quedado con un lenguaje muy formal de la época de la dictadura y qué sé yo, y la forma de abordar el poder de una forma como extremadamente respetuosa en el sentido, digo, y además, incluso el jefe de Estado de la Nación, no sé qué, pero eso también significaba una cosa de reverencia hacia el poder. Cuando después vino Página y vino un poco también, yo creo que fue lo de la nata, claro, era una mirada más irónica, más irreverente, una forma incluso, y la nata lo hizo cuando hicimos el primer día D en televisión, que era empezar a que vos podías ser muy serio haciendo periodismo sin necesidad de que tu forma fuese solemne. Pero en el fondo seguía habiendo una investigación periodística seria. Exacto. El problema es que ahora se limpió, digamos, la parte que detrás de que vos haces una especie de show y estás a los gritos y ponés musiquita de fondo y demás. Y se fue la periodismo serio. Se fue la periodismo serio. Entonces lo que quedó es la parte del show, pero lo que hay detrás de lo que sustenta esa forma, la irreverencia era contra el poder. Además, primero y principal era una irreverencia contra el poder, nunca a favor del poder. Pero adicionalmente eso tenía, o por lo menos intentábamos, por supuesto que hay un montón de críticas que uno puede hacer visto desde hoy, qué sé yo, y que tampoco es que es cierto que eran todos impolutos los periodistas en los 90. A mí me gusta más esta cosa de más democrático, más igualitario, que cualquiera te pueda decir algo. Es que con las redes sociales para mí cambia mucho eso. Porque vos tenés tus redes sociales, podés decir lo que quieras. Y podés barter a cualquiera. Mientras que en un medio no. Entonces ya no hay excusa para lo que pasa, que yo vivo... Nada, para mí es vos, sin juzgar, cada uno labura donde quiere, pero si vos tenés algo para decir, inclusive lo podés decir en tus redes y en tu medio labura otra cosa. Si después eso implica que te echan de tu medio, bueno, no podés laburar ahí, qué sé yo. Sí, sí. Y en la dictadura la gente se ponía un kiosco porque no podía laburar de periodista. Entonces hay algo que decir, bueno, la verdad no podés renunciar a esos periodistas. Si querés laburar de periodista. Para mí, eso es lo que yo pienso. Sí, lo que pasa es que ahora se volvió todo mucho un show también. Por eso también es muy difícil la televisión porque lo que mide, lo que andan a los gritos, planteando el que más insulta. El nivel de insulto que circula es una cosa... Pero como decía lo que veíamos de Grabois y la... Leila Gianni, sí. Claro, es un poco... Es un espectáculo lamentable. Claro, es un espectáculo, está bien, no es en un programa de televisión, pero salió en todos los programas, en todos los canales, en todos lados. Es lo mismo, es lo mismo. Hoy está todo grabado, hoy todo se viraliza, entonces pasa un poco eso. ¿Qué es lo que estás pensando? No, no te está. No te está, buen día. No te estoy hablando, María Reyes. No, no, no. Una cara de horror así. No, no, no. Estás como la nata el día que leía el libro, porque le entregaron tarde. Sí. Hablando de día de... No, 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 pero fuera de broma, estaba pensando un poco recorridos periodísticos. ¿Y tú lo puedes pensar con una cara como que no sea... ¿Quieres un sueño, Guido? ¿Le hice pensar con mi reflexión? Estoy, estaba pensando, estaba pensando a ver quiénes atravesaron la vida nuestra, a quiénes escuchamos, leímos, vimos, compartimos, nos enseñaron. No, 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 estaba realmente reflexionando. Igual es muy difícil que un referente con todo lo que pasó en este país, que alguien siga siendo una persona que vos tenías de referencia por ahí, cuando empezaste, es muy difícil que haya hecho toda la trayectoria sin nada. Es difícil. A mí me pasó el día que salí por meses, en 6, 7, 8, porque el día que la última vez que vino la nata, y hace poco le hablamos a un Harry, y era el caso de Victoria Montenegro, y yo le decía, pero esto no te importa. Bueno, toda una... Y no, porque él estaba con que no, pero esto, el kirchnerismo, todo se le mezcló. ¿A quién? Como diciendo, yo no banco a De Vido, entonces, Victoria Montenegro... Bueno, pero esto es Victoria Montenegro, le digo, yo lo aprendí leyendo Página 12, los nietos recuperados, las cosas, y bueno... ¿Y usó su programa para darte, para venganza, digamos, durante un mes entero? No, 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 esto fue cuando vino a Perros, la última vez. Pero fue como... ¿6, 7, 8 usó el material? No, 6, 7, 8 lo mostraba como, mirá, bajó del pedestal, como cuando el maestro te decepciona, a su manera. Pero era lo que me había pasado de verdad, porque, le digo, yo esto lo aprendí en Página 12, y era como, no, le chupaba un huevo, la nietos recuperados ya no le importaba, ¿entendés? Sí, después dijo algo de que... Está bien, pero, digo, ese momento, no sé en qué año habrá sido, que fue en... Allá está Harry. En Conde. Gracias, Harry. En Conde, no sé, habrá sido... Lo que dijo en su momento, Julio Black, no fallecido periodista de Clarín, la idea que el periodismo de guerra, que habían hecho en algún momento periodismo de guerra, que en el enojo con el kirchnerismo, se habían llevado puesto parte del periodismo. Harry, no sabés en qué año fue, ¿qué tenía puesto yo, te acordás? No, pero, por ejemplo, mirá... Sí, seguramente una remera rota. Sí, de YouTube. Y, no, debe haber sido 2011 porque fue después de la muerte de Néstor. Viste que ahí vos sabés. Y fue, digo, muy cerca de la muerte de Néstor, así que tiene que haber sido 2011, primera mitad, supongo. No, pero también es una cuestión de no dejar... Es difícil para algunas personas también no dejarse llevar por lo personal. Viste, los que se sienten muy atacados, les cuesta a veces no dejar... Y yo, digo, que laburé con Magdalena Ruiz Guiñazú muchos años, Magdalena había sido una figura importantísima en el gobierno de Alfonsín, con el Nunca Más, con la CONADEP, sobre todo, digamos, su laburo, tomando los testimonios cuando era una situación de peligro y todo. Ella puso mucho en riesgo ahí y después además se enojó con Alfonsín cuando Alfonsín firmó y, digamos, cuando vino... El indulto de la violencia de vida. No, el indulto de Menem, pero la violencia de vida, punto final. Y después vino el kirchnerismo y como ella era crítica del kirchnerismo, la atacaban como si ella no hubiese tenido el rol que tuvo en materia de derechos humanos. Porque eso tampoco está bien porque hay un lugar reconocido mucho antes del kirchnerismo que es lo que hicieron... Porque no se bancaban la idea que... O sea, para poder restrucar a la crítica que ella hacía sobre el kirchnerismo, lo que querían era destruir su reputación y su reputación tenía que ver con lo que ella había hecho, entre otras cosas, con el tema de derechos humanos. Pero ella nunca se enojó, nunca volvió de eso. Fue una periodista muy crítica del kirchnerismo, pero jamás, jamás, jamás la vi ni insultar, ni faltar el respeto. O sea, era una manera de estar haciendo un periodismo crítico de una manera responsable. Cuando vos volvés las cuestiones personales, cuando te parece que podés hacer cualquier cosa de insultar, manipular, gritar, qué sé yo. Y no tiene... Es como... Eso ya no es periodismo, es tu venganza personal. Que hay mucho de gente enojada que anda dando vueltas por ahí y cree que estar enojado es un oficio, es como ser periodista. Y no, no es como... Para no hablar, obviamente, de los intereses económicos y otras cuestiones que también se ponen en juego. ¿Eh? ¿No? Sí, no. Yo quiero cambiar el tema drásticamente. Me gusta mucho la nueva tendencia que estás planteando, que es periodismo en Corpiño. Bienvenida a la transparencia, María O'Donnell. Me encanta. Me encanta. Sabés que yo la miré. Sabés que yo la miré. Sí, me encanta. Yo la miré porque piqué. Seguí así. Y le dije, no puedo decir nada, ¿no? No, no. Hoy no se puede. Hoy no se puede. No, no, no. La maría que mi amiga le iba a decir, ¿sabés que piqué recién? Miré y dije, no, no, qué puedo decir. Yo estoy en la misma, pero no hago periodismo, porque yo soy locutora. Ya tengo mi día, no voy a robar acá. Así que eso. Muy bien. Gracias, Sebe, te extrañaba. Yo, y... Gracias, yo también. Y te escuché por ahí que... Hay reunión después de Martín Fierro en tu casa. Yo entiendo solamente por esto. Esto está tomando una dimensión que empieza... No, cena no, cena no. No le puedo dar de comer. No, 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 porque vamos a llegar después. Sí, comido. Pero vos ya das por sentado. No, no, no. No, no. Lo que damos... Nadie quiere una cena si no va. No, no, dije que no es cena. No, no. No, 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 no. Hay que llevar a alguien. Fácil, fácil. Viste que... Obvio que este hombre no vaya, María. No, esto empezó... Mirá la cara. Esto empezó con Sebastián. Yo no voy. Guido, te destruye la fiesta. No, no voy, no voy, no voy. No lo invistes porque mirá lo que es su energía. No, no, yo ya... No, esto empezó... O no voy con el otro día. No, no, dejame. No, esto empezó con Sebastián. Hay que matar el sumario. Seba y Juli dijeron el after es en lo de María. Uy, lindo. Luego hoy se subió Matías Martín. Sí. Ayer te subiste vos con los perros. No, yo no sabía. Ahora me voy a subir. No, no, te olvidaste. Ahora me voy a subir. Te había subido. Me había subido. Puede ser que hayas dicho que sí. Igual ayer estuvimos afuera, ¿no? No, no hubo otra... No, ayer no fue. Antes de ayer se subió. Antes de ayer se subió. No estaba yo, no lo vi. Leo se subió antes de ayer. Bueno, lo subimos ahora, ¿eh? Así que sí. Harry, Harry, Harry. Bueno. Harry se biógrafo. Harry se biógrafo. Harry, nosotros nos subimos al after de Mario Donnell hace dos días. Mirá, o sea, yo voy a ir a ver a Catanio ese fin de semana, con lo cual me decís el after es en lo de María y yo voy. ¿Vos no venís a Martín Fierro? No, 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 pero ese... Yo voy tipo 7 de la mañana. No, no, ya estamos acá. ¿Qué clase de after es ese? Vos no venís a los Martín Fierro, Harry. Vamos a perder. Pero eso no depende. Si no venís, perdemos. No, imposible. Hay un montón de gente que gana y yo no voy. Hay un montón de ellos que yo no fui y gente que ganó. Y nosotros, el día siguiente, viene OneRage acá a las 6 y nosotros vamos a la vuelta. Hacemos la vuelta. No, estamos en una gestión muy avanzada con Pandi de la... Muy. ¿En serio? Que es que el programa empieza a las 7 de la mañana. Sí, María. El lunes feriado 17. Si hay after en casa... Y hablamos solamente de lo que pasó la noche anterior. A mí, para mí, faltan más reuniones, más seguidas de toda la radio. Falta que nos toquemos más. Me parece que hay una distancia... El cambio de horario fue un día que... No, pero puede ser más contacto. Yo milité mucho el cambio de horario por un día. Y te bajaste. Cambiar los productores, cambiar el equipo, cambiar los programas. No, no, en su momento Matías es el que me lo baja siempre. Matías, ¿por qué? Matías no le gusta, me termina bajando siempre. Nadie quiere venir a mi horario. Un día lo logré y yo fui al horario de Peña. Fui al horario de Peña a las 7 de la mañana. Alguien vino a mi horario. No, no, fue hace... Miraré. Mirá, 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 mirá. Estaba Peña. Claro, pero lo cambiamos. Hicimos un perros a las 7 de la mañana. No sé si fue un perros o fui yo con el equipo de Peña. Y Peña venía con el equipo. Probablemente todo el equipo. Porque Peña... El problema es que nadie quiere agarrar nuestro horario. Es ese gran problema. Yo lo hice, te estoy diciendo. Yo lo agarro. No el día después de Martín Fierro. Otro día lo agarro. A las 6, ¿no? A las 7. A las 6. Me levanto a las 5 y media. Pero tenemos que hacer lo mismo que haces vos en su horario. No. Ah. Porque la verdad que es bastante complicado. No, yo hice eso. No. No, yo hice lo que haces, pero... Yo no... No, no. Yo te hago un periodístico. El editorial no te lo hago. El editorial no me da. El editorial no me da. Son libres de hacer lo que quieran. Bueno. Pero tenés que hacer lo mismo que haces fuera de aire también, ¿eh? ¿Qué haces fuera del aire? ¿Qué haces fuera del aire? ¿Qué haces fuera del aire? Para vos, Sofía, por esa... Sofía, vos... Yo puedo ocupar el lugar de Guido. Sí, Sofía. A ver cómo te sale. A ver cómo es. Sí, Sofía. No, es cara de horto y tenemos ahorita así. Ah, sí, perfecto. Sí. Yo puedo hacer lo que hace David. Sí. Está todo carísimo. Ahí está. No está mal. Bueno, me preocupa el tamaño del after en casa, pero bueno... Bueno, es más grande. Pase lo que pase. El hecho es que nos juntamos. Sí. O sea, del Martín Fierro vamos a casa. Ay, sí. Los oyentes que quieran venir, ni 7 o 4, 2, 1... No, no, no. 2, 1, 7. ¿Qué pasa si la terna de perros, por ejemplo, es a las 11 y media de la noche? No importa. El que termina va yendo. El que termina... Esto es como la OTAN. Es uno para todos y todo para uno, Ergo. Si sacamos un Martín Fierro, es de todo. Vamos a hablar con Luis Ventura para que arranque todas las ternas de Urbana Play y a las 9 y 20 estamos en lo de María. 9 y media. Si haces eso, perdemos todo y 9 y 20 estamos en lo de María. No lo hagas. Gracias, chicos. Chao. Urbana Play FM punto com YouTube